bueno aquí podéis ver dos paneles solares longi de 540 vatios son de célula partida monocristalinos y los tenemos conectados al que a día de hoy a fecha de hoy es el microinversor más potente del mercado un ds3 de ap systems aquí lo tenemos es un microinversor que lleva 2 mppt por lo tanto podemos conectar dos paneles fotovoltaicos diferentes de diferente potencia y podéis ver que la potencia de salida que estamos obteniendo es de unos 916 vatios de potencia de salida en corriente alterna y podéis ver que bueno el día está bastante despejado hay alguna nube y la orientación de los paneles quizás no es la más idónea están a unos 20 grados de inclinación y bueno como estamos en noviembre pues bueno el sol está bastante bajo la temperatura ambiente está bastante bien unos 19 grados y con todo ello podéis ver que podemos conseguir unos 912 vatios de salida ahí podéis ver cómo va variando porque hay alguna nube pero como os decía la verdad es que la potencia de salida de este microinversor es bastante sorprendente bueno aquí podéis ver que tenemos ya todo conectado tenemos el cuadro general de la vivienda formado por las protecciones habituales como es el interruptor general automático diferencial las diferentes protecciones hacia los diferentes circuitos de la casa y podéis ver que hemos instalado un medidor de energía para tener de forma visual pues bueno la medida tanto de la energía que importamos como exportamos en este caso el valor negativo nos está indicando que nos está sobrando energía de la producción fotovoltaica y lo estamos inyectando hacia la red eléctrica aquí tenemos las protecciones hacia la línea de los microinversores diferencial y magneto térmico por aquí ya iría hacia los microinversores el cable marrón y el azul que iría ya hacia los microinversores y luego por este otro lado tenemos la unidad de control que bueno pues ahora vamos a hacer una prueba de funcionamiento para gestionar los excedentes en este caso ahora mismo veis que tenemos excedentes aproximadamente unos 300 vatios que nos está sobrando y estamos inyectando hacia la red eléctrica y bueno esta unidad de control dispone de dos pinzas que bueno una nos va a dar la lectura de la energía que importamos o exportamos aquí en el cable de fase que llega de la compañía eléctrica y luego esta otra pinza que nos va a dar la lectura de la energía que están produciendo los microinversores por lo tanto sabe en todo momento la energía de excedentes que tenemos de la producción fotovoltaica así que bueno vamos a realizar una prueba de funcionamiento hemos configurado la EQC para que cuando tengamos más de mil vatios de energía que estamos inyectando hacia la red eléctrica es decir más de mil vatios de excedentes que se encienda este contactor a través de esta salida que veis aquí vamos a alimentar este contactor y a su vez va a alimentar las cargas que tengamos conectadas en este caso una lámpara y una estufa así que en cuanto tengamos más de mil vatios de excedentes se va a activar este contactor y se van a poner en funcionamiento las cargas que tengamos conectadas para intentar aprovechar esos excedentes fotovoltaicos ahí podéis ver que tenemos unos 460 vatios de excedentes lo que vamos a hacer ahora va a ser conectar otro microinversor para aumentar la producción fotovoltaica y ver cuando pase de mil vatios si se activa este contactor para intentar aprovechar esa energía que nos está sobrando vamos a conectar ahora el microinversor y podéis ver que en cuanto pasa de mil vatios ahí veis que se conecta la carga y en cuanto vuelva a bajar de mil vatios es cuando se va a desactivar esta carga cuando baje de mil vatios se desconectará mientras tanto mientras que tengamos esos mil vatios de excedentes vamos a seguir con la carga conectada vamos a reducir la potencia de los microinversores para ver si se desactiva la carga ahí podéis ver como ahora ya hemos bajado de mil vatios y efectivamente se desconecta la carga que tenemos conectada podéis ver como la carga sigue desactivada hasta que no volvamos a sobrepasar esos mil vatios de energía inyectada hacia la red aunque podríamos configurar la eqc para que bueno pues en vez de ser un kilovatio que sean 2 3 4 en unidades de 1 en 1 kilovatios habría que tener también en cuenta que este sistema está esta función de energía de control de energía excedente esta salida de relé no funciona cuando tenemos activada la inyección 0 así que esta función solamente nos sirve cuando tenemos desactivada la inyección 0 vamos a volver a aumentar la producción fotovoltaica para ver si vuelve a ponerse en funcionamiento ahí podéis ver como sube va aumentando la producción fotovoltaica por encima del kilovatio y veis que se mantiene ahí por encima del kilovatio de energía inyectada hacia la red eléctrica en cuanto volvamos a tener menos de ese kilovatio menos de esos mil vatios de energía inyectada hacia la red se va a desactivar esta carga así que vamos a reducir la potencia de los microinversores y puedes ver cómo se desactiva muy rápidamente aquí estáis viendo un esquema eléctrico un ejemplo de instalación de cómo podemos instalar estos microinversores así como la unidad de control aquí podéis ver las pinzas o sensores necesitamos una pinza que mida todos los consumos tanto los consumos como la energía que inyectamos a la red eléctrica y por otro lado necesitamos una pinza o sensor que mida la producción de los microinversores así que lo tenemos que instalar en la línea que va hacia todos los microinversores que tenemos instalados aquí podéis ver el contactor que hemos utilizado para utilizar esos excedentes fotovoltaicos como veis la eqc tiene una salida para activar un relé o un contactor y en este caso pues bueno cuando tengamos configurada la eqc en este modo de funcionamiento va a alimentar esta salida de corriente alterna para que a su vez alimente el contactor y la carga que tengamos conectada aquí a la salida del contactor funcione y pueda utilizar esos excedentes fotovoltaicos aquí podéis ver la línea que va hacia el microinversor toda esta línea la tenemos que proteger con un diferencial y un magneto térmico que iría hacia la línea de los microinversores para realizar las configuraciones de este modo de funcionamiento para aprovechar esos excedentes podemos utilizar la aplicación eq app que es la aplicación que utilizamos para poder realizar la puesta en marcha de los microinversores así como de la unidad de control y bueno pues tenemos que estar conectados directamente al wifi que genera la eqc desde el dispositivo móvil abrimos esta aplicación nos vamos al apartado de configuración y en esta siguiente pantalla tenemos que ir al apartado de medición en este apartado de medición tenemos que seleccionar gestión de medidores y aquí pues bueno ya tenemos que ir a esta pestaña tenemos que tener habilitada la función de medidor vamos a esta pestaña y seleccionamos el modo de funcionamiento tenemos tres modos de funcionamiento uno sería la inyección 0 para no exportar nada hacia la red eléctrica luego tenemos este modo de funcionamiento para intentar aprovechar los excedentes fotovoltaicos a través de un contactor y luego tenemos también el balanceo trifásico en este caso sólo podemos seleccionar uno de los modos de funcionamiento vamos a seleccionar este de control de energía tenemos que seleccionar también el valor desde el cual se va a activar el contactor en este caso a partir de un kilovatio de potencia se va a activar ese contactor y bueno pues enviamos ya se harían efectivos los cambios también lo podemos hacer de forma local como estamos ahora conectados directamente al wifi de la de la eqc y lo podemos hacer desde un navegador web introduciendo la ip 172 30 1 1 tenemos que ir a la pantalla principal aquí ajustes avanzados tenemos que ir a esta pestaña y seleccionar el control de energía redundante aquí tenemos que seleccionar open para activar esta función y aquí estableceríamos el límite de la potencia como hemos visto anteriormente salvamos y ya se ajustarían estos parámetros podemos realizar también estos ajustes de forma remota desde internet desde esta página desde el portal ema y bueno pues tenemos que ir a esta pantalla principal a medición y realizar estos ajustes que estáis viendo en pantalla que son iguales que los que hemos visto anteriormente la diferencia es que esto lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo a través de internet y los ajustes anteriores son de forma local otra diferencia es que los ajustes que realizamos desde esta desde esta página se van a habilitar al cabo de unos minutos dado que la sincronización a través de internet es cada cinco minutos aproximadamente así que os recomiendo que si queréis hacer estos ajustes y tenéis la posibilidad de hacerlo de forma local bien desde la aplicación de q app o a través de la ip conectados directamente al wifi que genera la eqc de forma local de esa forma los ajustes se van a habilitar más rápido que si lo hacemos a través de internet y bueno como habéis visto el funcionamiento de este tipo de micro inversores es igual que los inversores de red que solemos ver habitualmente en el canal en este caso bueno a través de la eqc tenemos la opción de controlar los excedentes aquí por ejemplo en este caso es un caso similar al que hemos visto en la prueba práctica que hemos visto en este vídeo aquí veis que bueno pues la producción de los micro inversores es de unos mil vatios como solamente tenemos 500 vatios de consumo en casa nos está sobrando energía de esta producción y es lo que estamos inyectando hacia la red si aumentamos la producción pues lógicamente tenemos más excedentes dado que tenemos el mismo consumo y ahí es cuando entra en juego la unidad de control que nos permite configurar esa salida hacia el red o el contactor y de esa forma habilitar una carga para intentar aprovechar esos excedentes como veis pues bueno no sobrarían 2500 pero como hemos configurado la eqc para que se active cuando tengamos más de 1000 vatios de excedentes en este caso está alimentando este termo eléctrico de 1500 y estamos intentando aprovechar esos excedentes cuando tengamos menos de 1000 vatios se va a parar esta carga para intentar no coger energía de la red eléctrica y bueno ya para finalizar vamos a hablar un poco acerca de las impresiones después de haberlo probado durante unos días comentaros que quizás lo que más me gusta de este micro inversor de s3 son las especificaciones podemos llegar hasta 60 voltios 20 amperios de corriente máxima por mppt con lo cual esto nos permite utilizar paneles de última generación podemos sobredimensionar la instalación con paneles hasta 660 vatios y eso nos va a servir sobre todo pues bueno en días malos en invierno para intentar sacar el máximo provecho del micro inversor sobredimensionando y utilizando paneles grandes y bueno quizás el aspecto que menos me ha gustado de este sistema es la comunicación inalámbrica entre la eqc y los micro inversores si bien el fabricante declara que podemos llegar a 50 metros en campo abierto cuando hay algún muro por medio ya la señal baja bastante así que tendríamos que prolongar lo que es el cable de que va hacia la antena y situar la antena en un lugar donde coja mejor la señal de los micro inversores así que bueno esto será un poco los aspectos positivos y negativos de este sistema formado por el micro inversor ds3 junto con la eqc así que nada espero que os haya parecido interesante el vídeo que os haya parecido interesantes estas pruebas que hemos realizado y hasta pronto